¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes miedo? Cinco niños fueron atacados ayer por la noche. Hay gente que cree que la llegada de su sobrina podría estar ligada a una historia del pueblo. No es una simple enana, es una profecía. Un augurio. ¡Suscríbete al canal! ¡No soy tu madre! ¡No soy tu madre! ¡No soy tu madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.